Boyacá Siete Días Un grupo folclórico El más antiguo y el más querido Digámoslo así de Toma, de Boyacá De Colombia Fundado en 1982 Por ese gran maestro José Santos Sanabria de A Vamos a cumplir 37 maravillosos años Qué maravilla Y entonces la invitación es Para que hagamos parte De esta maravillosa escuela De formación artística y cultural En donde les invitamos Y les decimos que tenemos Nuestras puertas abiertas Para todos los integrantes Y todas las personas Que quieran formar parte De nuestra organización tan linda Tan maravillosa En donde se respira alegría Se respira colorido, música Entonces los invitamos Con niños desde los 3 años Con el grupo semillitas El grupo infantil Los grupos juvenil, prejuvenil, preparatorios Nivelación, liberación base Hay para todas las edades Para todas las edades Y también tenemos El maravilloso grupo preparatorio De señores y señores De allí no hay ni caritas al año Ni año maravilloso Ni edad dorada Nada de eso Están los señores y señores El preparatorio de ellos Pero también los invitamos A que ejerciten Igualmente pues A la salud mental O sea A todos ¿Cuáles son los requisitos Para entrar entonces A otra? No, eso no es Ningún No hay Que tengan deseos De aprender a bailar Que tengan deseos De Amarnos nuestros De amar nuestras raíces De Que acojan Y que tengan sentido De identidad Por lo nuestro Por lo que bailan Nuestros antepasados Y se te va a preguntar ¿Qué bailan en Otrora? A ver En Otrora Es muy purista El mario José Santos Fue purista En ese sentido ¿En qué aspecto? En bailar Lo propio De nuestras raíces De nuestra cultura De nuestro folclor Todo un bambú Con un maravilloso Torbellino De ahí que nosotros Somos los embajadores Nacionales Del pasillo colombiano Que horarios Que días Las personas Que trabajan Incluyos Que quisiéramos Hacer parte De Otrora Estás muy pobre ¿En qué forma es parte De nuestro grupo base? ¿Por qué no? ¿En qué forma es parte de nuestro grupo base que viajaremos este año y donde ya te a nuestra décima séptima que la NAC Internacional por Endor. Qué dicha. Imagínate, qué dicha tener. Bueno, pero entonces, ¿cómo hacen las personas como yo que trabajamos todo el día? Bueno, allá hay un horario muy flexible precisamente, es casi horario nocturno. Comenzamos a trabajar a las cinco de la tarde para que los padres de familia no tengan inconveniente llevar a sus hijitos después del horario laboral, del horario escolar, del horario laboral, los sábados y los sábados en la tarde. Entonces, allá nos esperamos para que desde las cinco de la tarde comiencen a aprender a danzar, a bailar, a aprender lo nuestro. Todas esas bellezas que tenemos en nuestra coreografía y en nuestro control colombiano y en Goyacín. También, también, nuestro sentido social y humanitario, ¿no? Tenemos niños con necesidades especiales, pues trabajamos con los niños de la Fundación Cante Vélez de Amor, así que los invitamos a que ponen también parte de esa fundación para que a su vez nos lleven a formar parte con nosotros. Tenemos también convenios con diferentes entidades como con EVA, con, 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 la cooperativa de la zona policial con varias entidades, así que convenios, entonces, hacemos estos convenios que sale con una, una mueca suma que pagan mensualmente, sale muchísimo, ¿no? y este año, ¿cómo te parece que no? A pesar de que subió la, toda la canasta para mi, todos nosotros subió la descripción, ahora. En el programa subió, nada, seguimos con los mismos 30 mil pesitos de descripción y 80 mil pesitos de la vida. ¿Qué te parece? Es una, súper cómoda. Con excelentes instructores. Súper cómoda y súper la oportunidad no solamente de conocer más acerca de los ritmos de nuestra tierra, del valor folclórico, sino de viajar y hacer muchas cosas más con todo nuestro cuerpo. Esa es la invitación que tenemos para ustedes el día de hoy, que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Y muchísimas gracias por invitarme. Muy amable. Gracias.